Pues yo nací en Valdecilla, forzoso, y luego cuando me trajeron del hospital a casa mi abuela, bajando a la playa, pasando la curva que llaman de la Morena. La casa todavía existe hoy, claro, es una casa muy buena. Mi madre de aquella vivía en Valencia, en Marruello de Santullán. Pero vino a dar la luz aquí, para que la atendieran mi abuela y mi tía. Y después se retalló la guerra y yo ya no volvía a Valencia. Y mi hermana de aquella tampoco, claro. Yo a mi abuela tampoco la conocía, la paterna. No llegué a conocerla. La mataron, pues fue cuando entraron los nacionales. Dicen, yo qué sé, no sé ni lo que es los nacionales, ni los extra radios. Para mí eso es latín. Pero sé que eso ya fue cuando estalló la guerra. Y a mí me tuvo que conocer mi padre a los seis meses. Porque no le dejaron salir del pueblo, no estaba detenido. Pero los de Barruelo, yo no sé por qué era un pueblo minero, si por las minas o por qué no les dejaban salir del pueblo. Y mi padre ahí me conoció cuando yo tenía seis meses. Y además tenemos una... No sé, mi padre lo sintió mucho porque a mi padre cuando yo nací le dijeron rosa bien, niño hermoso. Y la niña soy yo y el niño soy yo. Cuando le dijeron que era niño, él volvió otro telegrama, ponerle Fidel. Por eso fue el ponerme a mí Fidela. Pero ¿y ahora qué hacemos? Pues ponerle a Fidela. Para dar gusto al padre. Y por ese motivo yo me llamo Fidela. La de allí tenía una... No es carnicería, lo llamaban quisquería, me parece que era. Donde se vendían los sesos, las jaduras y las cabezas de los animales que mataban. Que entonces no eran vacas. Allí se mataba más cordero. Y... Y mi abuela tenía una carnicería de eso, un despacho de eso. Y era a lo que se dedicaba. A mi abuelo no lo sé. A mi abuelo no le conocí. Si a mi... A mi padre y a mis tíos es lo que le dijeron. Que ciertas personas del pueblo... Pero fue a ella y a otras personas más. Pero... Se corrían rumores de que habían sido esas personas. Y entre ellas había personas que le debían dinero a mi abuela. Y creen que fue una venganza. Para no pagar. Aquí estamos del medio. Y como habían entrado los nacionales, al afuera. Y yo no sé ni lo que son los nacionales, ni los regionales, ni los del extranario. Para mí. Todo eso es latín. Yo desde cría. O yo desde pequeña. Nos enseñaron la religión. Era lo primero. Que nos dejaban ir a la catequesis y no nos dejaban ir a jugar. Tuve un padre muy recto. Sí. De la comunión lo que me acuerdo... Bueno, fuimos a la catequesis como todos los niños. Y el día que hicimos la comunión, mi hermana había estado enferma. Había dado vidinitis. Y la tuvieron que subir en brazos desde casa de mi abuela, que vive hacia ahí, dando la curva cerrada de la morena que llamamos. Y hasta ahí, por detrás del campo, que hay una carretera que va a la parroquia, la subieron entre mi madre y mi tía. En brazos. Más camino que andando, no podía. Sé que nos dieron algo, un chocolate o algo, en las relicias, después de la comunión a todos los niños. Pues mira, yo fui a la escuela de las monjas, de pequeña. Y después me tuve que dejar ir a las monjas para cuidar el ganado. Eran monjas de clausura. No se las veía. La cara dentro del colegio, sí. Pero fuera no les veían la cara. Y cuando ibas al torno, pues lo mismo. Pero bajaban abriéndonos la puerta y bajaban con un velo muy tupido, negro, cubiertas. No salían ni al médico. Y aún morían y quedaban en la huerta. Y esa huerta es lo que es la plaza, la U, ese edificio, hasta donde está la casa del cura, la capilla y el convento de las monjas después. Pues yo desde los nueve años no pude volver a clase. Sí iba una particular. Una particular una hora o hora y media o dos horas a los uno por las tardes. Cuando veníamos ya con el ganado y eso a casa. Y mi padre, eso sí. Había que hacer cuentas, había que escribir. Había mi padre en casa. Nos daba lección él. El tiempo que mi padre trabajó aquí, nos estuvo dando lección todo lo que él... Porque mi padre sí tenía estudios. Todo eso pues se sembraba en casa. Verza, verdura, ajos, cebollas, toda clase de verdura. Eso se sembraba en casa y lo había, claro. Pero pasamos falta de muchas cosas. No había chocolate como hay hoy. No había, como te diría yo, mantequillas y cosas de esas. Si había un enfermo, sí. Mi madre las hacía en casa. La mantequilla mi madre lo hacía en casa. Con la leche, las natas de la leche de las vacas. Hervía y quitaba como no les gustaba. A mí sí me gustaba, pero a los demás de casa. Mi hermano no lo podía ver y mis primos tampoco. La nata, cogía la nata, la primer nata y se quitaba. Servía la leche y se quitaba la nata. Y eso pues se guardaba. Y cada ocho o quince días se hacía una mantequilla. Pues mi madre iba, te mate, mate, mate. Y lo que costaba. La ayudabas a hacerlo. Te daban los brazos. Pero después me gustaba. Y eso sí, la mantequilla sí, pero de casa. No era ir a la tienda y comprarse que no se veían las cosas que se ven. Llegaba el día de Reyes y a ver qué nos hacía falta. Calcetines. Eso sí, mi difunto padre, un paquete de cacahueses y un paquete de cacao. Nos compraba cacao, que era algarroba molida, cacao, para el desayuno. Y nos traía cacahueses el día que cobraba. Y encantadas de la vida, claro. Pues yo no sé qué edad tendría. Pues yo con cinco años ya me saqué un hombro de su sitio, senta encima de una vaca que me mandó a tomar por saco. Los dejaron cuidando el ganado. Y al ganado se tumbó en el suelo. Y no se nos ocurrió otra. Estábamos los cinco con las vacas. Y a pie de la playa. Oye, eso, hay casas y no se puede allí. Y no se nos ocurrió más que sentarnos encima de las vacas. Cosa de críos. Yo, ¿qué era? No la última. El último a mí era un primo mío. Yo era la cuarta. De los cinco yo era la cuarta. Y nos sentamos uno en cada vaca. Y se levantó la mía. Era grandona. Se levantó de repente. Y yo no me atreví a saltar por miedo. Y me tiró. Y me sacó el hombro de su sitio. Ay, ay, ay. No sé. Hay cosas que... Yo también las he hecho gordas. También las he hecho gordas. Pues era, no. Pues un domingo normal. Si salías pronto, pues a ver o jugar a los bolos. O a... En corrillos. Charlando las chicas. Había bancos. Y nos sentábamos. Y a charlar. Venían los chavales. Charlaríamos todos. Frente al ayuntamiento. Por la mañana había que ir a misa. La misa no la podías perder. Si no podías ir a la mayor, ibas a la primera. Y cuando vendías de misa, cuando fueras a misa, tenías que estar desayunada, la cuadra limpia, la leche, eso. Y cuando ibas a misa, dejabas la leche y a la vuelta cogías la perola, la llevabas a casa y luego con el ganado. Sí, el... Yo el ganado no lo podía dejar. En casa no se podía quedar. No había pienso para darle. No había pasto. Y claro, había que ir a cuidarlas. Siempre procuraba para no estar sola. O iba a la finca de mi tía, que es lo que es el parque hoy, de abajo. Y... Y la... Eso, pero ya iba. O venía mi abuela o venía alguien. El cine era el domingo. A las cuatro o a las siete. Y si no tenía que ordeñar. Si tenía que ordeñar, entonces ya tenía. Y que se fue después, después que se descubrió el pastel, pues ya iba al cine. Y cuando no, pues me quedaba sin él. O iba al de las cuatro. Pasaría a las siete, ordeñar y llevar la leche a la lechería. Porque entonces todavía no había baile. Y al baile, yo me he quedado los calcetines a la puerta del baile. Nos tapaba el ama del baile. Y si venía mi madre o venía alguien a ver si nos habían visto o eso, enseguida cogía ella la entretenía y mandaba a alguien que fuera avisándonos y salíamos por la casa. Era la panadería. Y vivían allí los amos. Y salíamos, subíamos por la... Una terraza. Y por la terraza pasábamos a la casa y salíamos por la casa. Cuando se enteraba mi madre, nosotros íbamos por la calle. La jota no... Es la que no aprendí a bailar en condiciones, no me... Y es la que menos se tocaba, claro. Se tocaban zambas, se tocaban pasodobles, vals, todo, tangos, todo. Y yo... Se me daba bien bailar porque me gustaba. Llevaba el ritmo de la música siempre. Y yo aprendía con mucha facilidad las canciones. Yo a descabezar a la fábrica sí bajé algo, pero no... Yo no estaba asegurada ni estaba... No nos aseguraban, claro. Y no llegué tampoco a trabajar a meterlo en las latas. Eso, muy poco. Yo haría, no sé, si llegaría una docena de latas. Muy poco a la lata para conservar. Y ahí se metía y se colocaba el pescado de esta forma y la otra la cogías de aquí a aquí. Siempre el lomo para atrás. Ponerlo así. Uno encima de otro. Pero este y el otro aquí, el lomo, siempre. Y veías todos los lomos. O bonito. Y luego había que tener mucho cuidado. El pescado no se podía quitar el puente. Y teníamos un... Trabajamos para un señor que era italiano, que es la única fábrica que existe. Pero no trabajan. Hace muchísimos años que no trabajan. Pues trabajábamos ocho horas. Cuatro de la mañana y cuatro de la tarde. Ocho horas. Y... Y en eso, pues... Ya te digo, eran... Al descabezar sí. Llamaban críos. Se iba a Tokitski. Hombres, mujeres, Tokitski. Hasta críos. Que ya granduncos que supieran lo que era descabezar el pescado. Lo enseñaban, claro. Pero más mujeres, más niñas y mujeres mayores que estaban con nosotras descabezando. Luego había una encargada. Además del jefe había una encargada. Igual en una fábrica que en otra. Eran dos. Igual en una que en otra. Pero el amo era el que estaba en rotativo. Como digo yo. En los altos estaban los amos. Y ellos... Pero siempre iban a la encargada y la encargada que te diría algo. Si no estaba la encargada por alguna cosa, entonces iba el ama o el amo a decírtelo. Pero a llamarte la atención por algo. No podías hablar mucho. No se podía... Y no... Las manos... Aquí no. Las manos aquí. De pies y... Había que poner eso porque estabas mojada. Te mojabas. Te caía la salmuera. Había que poner un nuble. Para no mojarte. Para no mojarte. Pues te animabas una tinaja o la mesa. Llegaba ahí y te caía el agua del pescado. Porque el pescado, según venía del barco, se salaba. Y estaba en sal unas cuantas horas. O un día o lo que se podía. Si corría mucha prisa, horas. Pero si no, se aguantaba días. Y eso había que descabezarlo luego rápido. Para que no se... No se pasara. Y había que... Era una cosa que... La elaboración era muy... Muy rápida. Y había que... Pero muy vigilado. Muy bien hecho. Si no... Cantábamos alguna canción. Cuando nos aburriamos. Porque nos daba hasta sueño algunos días. Y pedíamos a la encargada o al ama permiso. Y nos dejaba cantar. O así. Pero charlar no... No nos gustaba porque te entretenías y no... Había personas que si la veía que cascaba mucho y... Y no... No. Esa no la llamaban. Esa no la llamaban. Al día siguiente. Había que estar con esa cosa... Con mucho cuidado. Yo pues ya fui poco a la fábrica. Por el motivo ese de que... Lo que me gustaba ir era ir porque cobraba dinero. Para comprarme yo algún capricho. Me lo dejaban para mí para vestirme. Pero no para malgastarlo. No. No. Ah, no. De casada ya no volvía a la fábrica yo. De casada tuve ganado, sí. Yo el segar, el ordeñarse. Había vacas de leche. Había que hacerlo. Eso sí lo he hecho. De soltera y de casada. Pero... No. Yo fue más bien de cría. Lo que iba a la... A la fábrica. Ya después de... De moza ya... Me tocó más el ganado y... Ya trabajaba mi padre. Entró a trabajar en la enseñanza. Y ya pues... Él ya no podía ir con las vacas. Y teníamos que ir... Las mujeres. Y claro, no iba a llamar... A mandar a mi madre. Que mi madre me mandaba a mí. Conocerle a él. Pues aquí en la plaza. Nosotros... Bueno, nos llevábamos... Saliendo seis años y medio. Pero... Al público... De esos seis... Se quitan dos. Cuando mis padres se enteraron... Que yo... Tenía novio... Me castillaron. No por... Por salir con él. Sino porque era muy joven. Me conocí aquí en el pueblo. Él venía a trabajar aquí a su antes. Con un tío de albañil. Y fue cuando yo le conocía. Además, él... Tenía una hermana ya casada... Casada aquí. Y... Y comía. Venía a trabajar y comía en casa de la hermana. Pero comía. Y se iba... Yo iba a cuidar el ganado. Y donde yo estaba me buscaba. Aunque no fuera más que... Para decirnos adiós. Yo siempre buscaba... Ir con alguien. Salía con otra chica. Que estaba soltera también. Iba con las vacas de ella. Y procuramos. Y si... Iba al Espadañal. Que es el parque de... De la playa hoy. Pues ahí ya... Siempre había un lavadero al pie. Y yo procuraba estar cerca del lavadero. Para que no... No hablaran. Bueno, como madre... Yo también he disfrutado de la vida. He viajado... Algo... Eh... He tenido años buenos. Porque mi marido... Ganaba buen sueldo. Y... Primero no. Pero después ya sí. Ganaba buen sueldo. Y... Hombre. Hemos vivido en lo que cabe bien. Al principio las hemos pasado muy canutas. Porque... Yo la casa. Tanto la mía. Como la que hice para mis padres. Debajo de la mía. Tuve que recurrir al banco. Y en la mía. Pues recurrir primero a mi madre. Y después al banco. En la vivienda mía. Y lo de abajo era un garaje. Yo me compré una lavadora. Y con lo que sacaba de lavar ropa. Para señores. Bajaba la lavadora. Y lavaba lo de ellos y lo mío. Mis padres me ayudaron mucho. Y después metimos ganado. Mi padre se jubiló. Y cuidaba él las vacas. Yo ya... El ordeñar y eso lo hacía yo. Pero... El ir a pastar el ganado. Iba mi padre. Mi padre estaba delicado. Y tampoco podía. Si llovía no podía ir. Y... Había cosas. Pero el día que hacía bueno. Pues iba a ver. Ya trabajabas tú en casa. Hacías cosas. O ibas a la mies o... Y... Y había mucho. Las mieses... El sembrar en la mies era... Todo a mano. Había que quitar las... Las hierbas o respiar. Que se llamaba. Para limpiar la... La huerta. Todo a... A mano azada. Después cavarlo a pala. Y después sembrar. Sallar, resallar. Había trabajo todo el año. En la huerta había trabajo todo el año. Y luego pues sembrábamos verdura para casa y... Si podía vender algo también lo vendía. O lo regalaba. Que... Regalamos mucho. Yo me dediqué... Me dedicaba en el verano. Que primero lo hacía mi madre. Y luego lo hacía yo. Era vender huevos en verano. Los huevos en verano, sí. Hasta que me di cuenta que... Que no se sacaba... Que trabajaba tres veces más que lo que se podía sacar de ellos. Y dije, hasta aquí ya no. Yo de la posguerra... Yo... Si nací entonces... Yo era muy chiquitina y no me acuerdo de... Yo me acuerdo que... Que éramos gatucos... Muy... Pequeños... Y corrían... Mi abuela y mi madre y mi tía... Corría con nosotros... A unos refugios que había... Por donde el cementerio... Pegando a la tapa del cementerio... Había uno pequeñito. Pero no me digas... Hoy no te puedo decir... Ese es el cementerio que está nuevo. Lo que han hecho es nuevo. Ahora... Y... Y había otro... Bajando para abajo... Que ese se hundió. Después... Y luego teníamos una finca... En el terreno... Había unos boquetes así... Y ahí sí nos hemos metido. Ahí sí nos metíamos también... Sentíamos el avión... Y nos metíamos allí... Pero a mí no me digas... Si yo era una gatuca... Corriamos todos por los paros... A... A la finca esa... Que la teníamos cerca... De casa de mi abuela... Sí... Fui una a una o dos veces con ella... Y un día eso... Y me atreví... Como yo vi que las otras corridas... Se metían por debajo del tren... Y obtendré... Con un... Bulto de harina así... Corrí... Me metí por debajo del tren... Y le salvé... Pero... Mi madre después... Porque además no me... No me encontraba luego... Yo corrí... Onde corrían los dos... Los demás... Yo qué sabía... Pues corrí... De manera... Pero me apayala la policía... Ellas... Algunos policías... Los conocían... Y... Se quedaban quietos... O... Y que se lleven la carga... Y ellos... Pues... Pero otras veces... Los policías... También sabían... Quiénes eran... Los que lo compraban... Y lo traían... Y claro... A lo mejor las decían... Estaban quietas... Y se movesen... Pero iban... Muchas... Mi tía fue... También... Algunas veces... Pero... Mi tía no tenía temple... Pa aguantarlo... Se echaba a llorar enseguida... Y enseguida... Sabían... Quién era... La que... Mal... Porque... Una gata... Y otra... Que si yo... Que... Tendría yo... Pues... Once... Doce años... O... Diez... Once años... Once... Yo creo que ya... Ya vivíamos en la guerra... Ya vivíamos en la guerra... Y lo que traía mi madre... De esta perro... Pues... La que lo vendía... Era yo en casa... Y se llevaba la... Contabilidad... De todos los precios... Y todo... Y... A ver... A quién se lo vendías... Porque podía venir uno... Pa' jorobarte... Y si no le conocía... No, no... En mi casa no hay nada... Y un día... Le comimos el pan... A uno que estaba vendido... Una pan torta de pan... Entre mi hermana y yo... Entre mi hermana y yo... Subimos de la mes... Y no teníamos la comida hecha... Y vemos una pan torta de pan... Encima de la mesa... Que iban a venir a buscarla... Pero no lo sabíamos... Agarramos el pan... Una orilla... Otra orilla... Una pan torta de quilo... Y taca, taca, taca... Nos comimos entre las dos... Y sentada está... La pan torta de pan... Cuando vino mi madre... ¿Dónde está el pan? Porque vinieron a buscarla... ¿Qué pan, mamá? Que estaba aquí... Ahí, mamá... Ahí, mamá... Y ahí, mamá... ¿Qué has hecho con ello? No, no, no hemos hecho nada... No lo hemos comido... Amén...